Na 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 Me hizo nonde fucking track Me hizo nonde fucking track Na 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 Yo days Hubo un rosé y prendí un blon Me dijo si saco una canción Si hace pose ya me enamoró Los ojos rojos y se mira vos Estás olvida por un bobolón Hacemos vaquita y compramos el ron Sorprende la joda para emoción Si el tren es estilo paso la tación Por mi bro estoy en on Y una bitch que me dejó No importo tengo dos No te metas domino Un par feca dormido Cayeron domino Con mi brodi sigilo Y ese men se agiló Por mi bro estoy en on Y una bitch que me dejó No importo tengo dos No te metas dormido Un par feca dormido Cayeron domino Con mi brodi sigilo Y ese men se agiló Conexiones en el club Trappin' rippin' only drags Fuckin' remix on the mic Fuma y pega la de mic Conexiones en el club Trappin' rippin' only drags Fuckin' remix on the mic Fuma y pega la de mic Estoy en la mía sin molestar Pero vos no te metas Vas a pifiar Yo banco a todos Iban a bancar Cada quien en su mamba Agarrando señal Un promedio nuevo Hizo una picante No presumo en vano Ni mago del lander Afilan cuchillo Si se creen maldian Te afilen su flow Que esa más importante Tuvo un rosé Y prendí un blunt Me dijo Si saco una canción Si ya se posía Me enamoró Los ojos rojos Y te mira vos Estás dolida por un bobolón Hacemos a kit Y compramos el ron Se prende la joda Para emoción Si el tren es Y lo paso la estación Por mi bro Estoy en on Y una bitch que me dejó No importó Tengo dos No te metas Domino Un par feca dormido Cayeron Domino Con mi brodi sigilo Y ese men se agiló Por mi bro Estoy en on Y una bitch que me dejó No importó Tengo dos No te metas Domino Un par feca dormido Cayeron Domino Con mi brodi sigilo Y ese men se agiló Y ese men se agiló Ese men se agiló Te salgó 但 Y ese men se verzor Gracias por ver el video